Entre obras y palabras se enaltece la literatura. En la Biblioteca Provincial Julio Antonio Mella de Camagüey cobran vida los textos gracias al intercambio que genera el encuentro de escritores. Durante la apertura de la 34ª edición inauguran una exposición bibliográfica dedicada al aniversario 95 de la revista Antenas y el conversatorio Discurso de Ignacio Heramonte de 1862. Una filosofía de la revolución embrionaria a cargo de la doctora en ciencias históricas Olga Portuondo. Investigadora santiagera con aportes a favor del desarrollo sociocultural de la nación merecedora de los premios nacionales de historia, de investigación y de ciencias sociales y humanísticas con una intensa labor y profundo amor a la historia. Un evento que se ha dedicado como un espacio para el intercambio de los escritores y para homenajear a figuras cimeras de la literatura cubana y universal. En esta ocasión está dedicado al 60 aniversario de la Biblioteca Provincial Julio Antonio Mella y al 75 aniversario de fundación de las CUBIC y la Asociación de Bibliotecarios. Una de las propuestas de la Semana de la Cultura, el encuentro de escritores, incluye en su programa presentaciones de libros, conferencias y paneles donde personalidades de las letras confrontan investigaciones y enriquecen el diálogo sobre la literatura. En Camagüey, Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.